De todas las que yo vengo a verte, prefiero las noches de mayo Entrar el deseo con un rayo por las ventanas del poniente Tu sábana está más caliente y luego no hay ningún ensayo Y además te tengo desde que se va, el sol hasta la madrugada Tu sábana está más caliente y luego no hay ningún ensayo La luna me está mirando y acariciándome el pelo Y yo le he dicho que el cielo puede quedarse esperando La luna me está sintiendo bajo su octava costilla Y con su luz amarilla la luna me está diciendo Yo sé que te están condenando, te están condenando, te están condenando Porque las cosas, niños, que tú dices, las dice cantando, las dice cantando Si caminito del fallo El corazón me palpita De esa manera canalla que rompe y estalla Igual que un cañón Es que mil cosas bonitas Van a pasarme esta noche Sentirán que por fin a tu puerta otra vez Han llamado los dioses Te lo digo paisano Porque yo viví una noche de estas No quedaban más gritos Que el de nuestras manos Llamando a la suerte Ni más miedo que ver Como cada mujer Le temblaban las piernas Por eso los corazones De los amigos cañones Son corazones de oro Por eso los corazones de los amigos cañones Son corazones de oro Por eso los corazones de los amigos cañones Que los mayores amigos Son los mayores tesoros Si esos tesoros no tienen Reputaciones ni bienes Ni huecos en los altares Que los altares se adoran A la semana una hora Y otra hora en los bares Por eso sé lo que digo Nada más que tengo un amigo Por eso lo que digo Y otra hora en los bares Y otra hora en los bares ¡Gracias! ¡Gracias!